¿Puedo pedirme una canción? ¿Cuál? Esa que se llama Esa que le conocí No sé Solo bastaron segundos Para quedar enamorado De tu hermosa cariño Me he notizado Solo mirar tus ojos Mi corazón has flechado Y yo solo me pregunto ¿Qué me ha pasado? Desde que te conocí Mi mundo es muy feliz Nada me falta Con solo tenerte a ti Tú eres mi mundo Tú eres mi sol Tú eres mi todo Tú eres mi amor Tú eres la alegría Que he llegado a mi vida Tú eres Mi amor Y desde que te conocí Chiquita Me enamoré de ti Y así suena Jay-Z ¡Ea! Desde que te conocí Mi mundo es muy feliz Nada me falta Con solo tenerte a ti Tú eres mi mundo Tú eres mi sol Tú eres mi todo Tú eres mi amor Tú eres la alegría Que he llegado a mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Gracias por ver el video.